A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida, he conocido a mí, a lo largo de mi vida.